Las pésimas condiciones económicas del municipio de Ixtapaluca, provocadas por los malos gobiernos municipales, estatales y federales, se convierten en el caldo de cultivo del crecimiento de la delincuencia, aseguró Arely Estrada quien hizo una descripción de las condiciones de inseguridad. Tenemos inseguridad en prácticamente todas las colonias del municipio, secuestros, homicidios, violaciones, agresiones a menores, desapariciones de menores, el asunto de la violencia de género, que es también un flagelo muy importante, Ixtapaluca es uno de los 11 municipios con alerta de violencia de género en el estado, entonces pues sí, es un tema delicado. En entrevista con Lector24 sostuvo que el problema de la inseguridad pasa por muchas causas que lo originan, entre ellas mencionó la capacitación de los policías. La verdad es que tenemos policías municipales muy poco capacitados, muy poco sensibilizados, eso no es tanto tampoco un asunto de que ellos sean los generadores de la violencia o la inseguridad, pero sí son un factor. No tenemos policías bien equipados para esto, son presa también de un gobierno que los manipula. Sostuvo que la crisis económica viene a funcionar como caldo de cultivo para el crecimiento de los delitos en todas sus modalidades. Entender la violencia de género como una consecuencia natural de una violencia estructural, si no tenemos condiciones de empleo, si no tenemos salud, si no tenemos transporte adecuado, si no tenemos agua, si no tenemos un techo adecuado donde vivir, pues evidentemente que eso se va a ver reflejado en otras cuestiones. Por supuesto la violencia de género, por supuesto la delincuencia, pues es un recurso también. Se vuelve un modus vivendi porque no tenemos por parte de los gobiernos las condiciones que nos den para que nosotros podamos satisfacer esas necesidades. Al preguntársele cómo resolver el problema, sostuvo que independientemente de mejorar la capacitación, armar mejor a los elementos de policía, crear un concepto de colectividad en la que se dé una relación entre ciudadanos y gobierno, se debe atacar el desempleo y mejorar la economía del municipio. Garantizar las condiciones como municipio para que todos podamos realizar nuestras actividades cotidianas. No va a frenar la inseguridad si no tenemos condiciones adecuadas de desarrollo, para que cada uno busque la felicidad, lo que sea que eso signifique, para cada individuo en particular. Si no tenemos esas condiciones, no va a haber una baja en inseguridad. Terminó diciendo que también se requiere crear las condiciones para mejorar a la administración pública, y eso requiere una política de conciliación en donde se parta de que el problema no está abajo entre la gente, sino con los dirigentes que corrompen el ejercicio del poder público. Cuando Andrés Manuel nos dice, la pelea no es abajo, tiene toda la razón. Tiene todo que ver con lo que dice el licenciado Andrés Manuel. Nuestra tarea en el municipio, pues es definitivamente ir a llevar ese mensaje de conciliación. Más información en Lector 24.